Yo les tengo varias sorpresitas todavía Venga, venga, venga Yo creo que nos vamos por las urgencias y después ¿Vamos? ¿Seguimos con el programa? ¡Órale pues! Esta es una canción muy bella Que, este, yo grabé hace casi 20 años Es una canción de un gran compositor argentino Fue hecha en un momento en que los compositores argentinos Pudieron haber hecho canciones de reproche De dolor, de canciones con mucho rencor Después de salir de la guerra sucia Y de los 30 mil desaparecidos Y sin embargo hicieron canciones de esperanza Como esta que se llama Razón de Vivir Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que mate su pacha sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí Con tus ojos claros Jugando de amor y guía Razón de Vivir Razón de Vivir Mi vida Para aligerar Este duro peso De nuestros días Esta soledad Que lleva a los todos Islas perdidas Para descartar Esta sensación De perderlo todo Para analizar Por donde seguir Y elegir el modo Para aligerar Para descartar Para analizar y considerar Solo me hace falta Que estés aquí Con tus ojos claros Foganta de amor Y gira A suerte vivir Mi vida A suerte vivir Mi vida Para combinar Lo bello y la luz Sin perder distancia Para estar con vos Sin perder el ángel De la nostalgia Para descubrir Para descubrir Que la vida Va sin pedirnos nada Y considerar Que todo es hermoso Y no cuesta nada Para combinar Para estar con vos Para descubrir Y considerar Solo me hace falta Que estés aquí Con tus ojos claros Foganta de amor Y gira Y gira Y gira Y gira Y gira Resulta mi vida, mi vida.